¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! I know, esta no es mi casa. Sigo en Miami. Seguramente cuando ustedes vean este video ya yo voy a estar en mi casa, abatida y aburrida. Pero mientras tanto, sigo aquí. Y ayer, que realmente yo no sé el vlog de qué día será, pero era el segundo vlog del viaje de Miami. Fui de shopping, pero fue un shopping on budget. Les cuento que compré de todo y no hace casi nada de dinero. Y quiero compartir con ustedes las cosas que compré ayer. Aquí tengo. Sell, mi palabra favorita. Hasta tengo una funda plástica. Y vamos a ver con qué vamos a empezar. Ok, vamos a empezar con Sephora. Les cuento que hace un tiempo, que esto no es de aquí. Hace un tiempo quería comprar esta crema que es de Dacha. Para la gente que tenemos mucha ojera, esto debe de ser lo máximo. Es una crema hidratante. Es como tu crema normal de los ojos, pero esta tiene color. Déjenme ver, yo no la he destapado. Miren, tiene color. Yo me compré el tono medium. Y esto es lo que hace que te aporta como que un chiste de color. No sé si ayuda a que se te tapen las ojeras, pero debe de ayudar en algo. Y la verdad, esta crema no es tan barata. Creo que por un caso 50 dólares... Ah, tengo la factura aquí. Y la voy a probar. Luego les voy a contar qué tal. Díganme allí de abajo. Si ustedes quieren que les cuente mi experiencia con la crema, más adelante. Y lo siguiente que yo compré, allá esa filita, señores. Esa filita cuando ya uno va a pagar. Que te ponen todos los productos chiquitos. Yo les digo, el pasillito de la muerte. Ahí encontré este corrector que es Born This Way de Too Faced. Y me lo compré en el tono neutral beige. Miren, me dice que es muy bueno. Ok, cámara, enfoca. Y me pareció súper cool probarlo en una presentación chiquita que para mí es súper grande. Y lo siguiente que compré, me di la oportunidad de probar otro lápiz de ojo, otro delineador, que no sea el de Kat Von D. El de Kat Von D ha sido por siempre mi favorito y creo que lo será hasta el final de mi vida. Pero mientras tanto, yo amo la máscara de Better Than Sex, de Too Faced. Así que esto debe ser el final. Luego les voy a contar qué tal me va con él. Y lo último de Sephora no fue comprado, pero en Sephora tú vas como acumulando puntitos. Puntitos. Ok, déjame arreglar esto. Que luego puedes cambiar. Y no había nada que me llamara la atención. Solamente cogí este lápiz, que mi amiga me dijo que era un lápiz multiuso. Mi amiga es maquilladora profesional. Es cosmiatra. ¿Cómo es que le dicen que no hay cosmiatra? Esteticista. Esteticista. Ella sabe de todo, señores. Ustedes deben de ver mi blog. Ella como que me prueba base, correctores, todo. Ok, es pintalabio. Puede ser para contorno, puede ser para las cejas. Y blush, ¿no? Pues en blush también. O sea, ella tiene diferentes colores. Sí, miren, tiene diferentes colores. Y, o sea, yo le creí desde que ella me lo dijo. Pero ahorita yo me quedé mirándolo. Y dice nada más que es un lápiz para artistas. Y dice que es un color pencil. Pero no te especifica para qué es. Y mirándolo bien, es verdad. Aquí te tiene los ojos, la boca y los pómulos. Entonces, este lápiz sirve para todo. Yo lo voy a probar. Les voy a contar qué tal. Creo que esto costaba 100 puntos de Sephora. No lo recuerdo bien. Y luego entramos a MAC. Y de aquí salí enamorada. De verdad, es que sí. Solamente compré tres cosas. Yo me quería comprar un corrector. Pero mi amiga no quiso porque me dijo que no eran tan buenos. A mí me gustan. Pero en verdad como que no había mi tono. Justamente mi tono no lo tenía. Así que no compré nada. Y allá compré esto. Fue mi amiga que me lo recomendó. Me lo recomendó muchísimo. Esto es como un bronzer. Pero es un bronzer slash iluminador. Es lo mejor del mundo. Este es el Global Glow. Y está aperecisísimo, señores. De verdad que sí. Lo voy a utilizar en un maquillaje. Y se los voy a mostrar por Instagram o IGTV. Seguro que sí. Aquí yo casi nunca subo maquillaje. Pero algún día lo haré. Y le voy a desparar para que ustedes vean. Y le voy a contar qué tal. Y también de MAC compré estos dos colores de lápiz para labios. Están demasiado bellos. Ustedes saben que yo soy muy de nude. Y este es el color... Soar. O no sé cómo se pronuncia. Pero es ese de ahí abajo. Y este es el color... Boldy Bear. Utilicé este anoche. Si ustedes vieron el vlog de anoche. Me vieron con este color. Y ok. Antes de pasar a Victoria. Si crees que es como lo máximo. Yo compré de todo. Dios mío. Qué barato. Ustedes van a ver. Fuimos a un supermercado ahorita. Porque mi amiga me recomendó comprar esta esponja exfoliante. Es supuestamente lo mejor de la vida. Me costó 6 dólares. Y la voy a probar. Ella me habló de esta esponja desde que yo llegué a su casa. Entonces no podía irme sin la esponja. Me hizo caminar varios bloques atrás de la bendita esponja. Pero la conseguí. Por fin. Yo le dije ayer en el vlog que yo fui a Victoria's Secret de Nueva York. Pero no había nada que me llamara a atención. Parece que habían arrasado con todo. Pero aquí señora en ETA había absolutamente de todo. Y lo mejor fue el precio. Miren. Todo lo que le compré. Lo que le compré no. Todo lo que me compré. Súper barato. Estas pijamas. Me compré esta así. Y esta que es rosada. Toda demasiado bella. Y cute. Señores miren. Esto quedaba 34 dólares. Y salió un 50% off. Pero voy a contar la mejor parte al final. Y me compré esto. Me compré estos pantalones. Para este ejercicio 7 dólares. Por amor a Jesús. 7 dólares. Y el precio de esto era 34 dólares. Entonces. Yo lo pagué. Y cuando la tipa me dijo. Que son 7 dólares. Y yo. Que si ella podía esperarme. Para yo buscar otro. Y busqué este otro. Por 7 dólares. Me compré. Este bra. Que está como que tan lindo. Y sexy. A mí me encantó. Miren. Es como transparente. Es muy sexy en la vida. Y me compré esta otra blusita. Miren que bonita. Yo estoy como que en el mood. De los bralets. Yo no sé que a mí me pasó. Pero a mí me salieron unos moretones. Donde van justamente. Los brasiles. Y yo. Yo no estoy usando. Además de que me siento más cómoda. Con este tipo de bralets. Y es justamente. El que tengo puesto. Ahora. Fue ayer. Y lo estrené hoy. Me compré. Esto dos. Y me compré. Un exfoliante. Y les cuento. Que más fue. Les cuento. Que todo eso. Me salió. En. Ochenta y algo de dólares. Con el descuento. Ah. Oh no. Esperen. Me compré esto también. Miren. Que cosa tan hermosa. Ni siquiera lo he destapado. Porque quería destaparlo aquí con ustedes. Trae. Este bolsito pequeño. Ahí adentro. Trae. Este otro. Y. Trae. Este. Que me parece súper cool. Para viajar. Porque aquí puedo echar todo mi maquillaje. Y puedo ver. Todo lo que llevo. Y es súper fácil. Y. Esto. Me costó. Trece dólares. Tenía un sesenta y cinco por ciento. De descuento. Y les cuento. Que cuando fui a pagar. Me hacía. Ochenta y algo. Y luego. Apliqué. O sea. El muchacho me dijo. Que aplicara para la tarjeta. Victoria's Secret. Y yo le dije. Bueno. Está bien. No pierdo nada. Apliqué. Y me la aceptaron. Y me descontaron. Quince por ciento. De mi compra. O sea. Que todo esto. Que yo le mostré. Me salió. En el sesenta y tres dólares. Con veinticinco centavos. My goodness. Miren todo lo que yo compré. Por este precio. Y. Ciento que esto. Está demasiado barato. Con razón. En la. La. En la oferta. Semianual. Porque. De verdad. Está demasiado barato. Todo. Y nada señores. Yo creo que eso fue todo lo que yo compré. Ah. Eso no viene al caso. Pero me compré esto. Listering. Yo tenía millones de años. Que no veía estas cositas. Son como. Las cositas de Tajo no tienen la cartera. Y son como. Que se sacan. Además. Ah. Pero tenía demasiado que no lo veía. Lo compré en CVS. Es estúpido. Pero quería mostrárselo. Y nada señores. Eso fue todo lo que compré. El día a día llegas. Es por. Mira. Ah. Por cierto. En MAC. Tenían un 20% de descuento. Para toda la tienda. Pero mi amiga es fabulosa. Y tiene descuento extra. Así que. Sí. En el único lugar que no hubo descuento. Fue en CVS. Pero. No me arrepiento. Y nada señores. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Téganle un like. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Bye.